La noche está fría, ya se escondió el sol Mucha neblina arriba en el VIP Colores rosas que hacen mejor con tu olor Nadando en las estrellas antes de dormir Kilos de anestesia pa' nada sentir Pienso luego observo que no estás aquí Detrás de los cristales viendo el día gris Con el pijama puesto antes de dormir La tarde se puso triste, la luna se llevó al sol Con tanto cielo que existe y el paraíso es tu amor Pa' pa' que yo diga gris, separado y tras de dolor Te juro que yo te quise El universo no sería tan grande si lo comparas con lo que yo te quise La música me hace olvidar de los días que me pongo triste Los días que fuimos felices, mucho más que felices Por todas las veces que me levanté Después de todas las veces que lloré Por todos los recuerdos amargos que volaron Cuando vinieron los buenos momentos Porque es la conciencia que cargo, me deje dormir con cero impedimentos Con esta música yo bailo, pero sobre todo expreso sentimientos Pa' evitarme el lamento, siempre hago lo que siento Quilos de anestesia pa' nada sentir Pienso luego fumo, chicas soy hacer Detrás de los cristales viendo el día gris Con la pijama puesta antes de dormir Quilos de anestesia pa' nada sentir Pienso luego observo que no estás aquí Detrás de los cristales viendo el día gris Con el pijama puesta antes de dormir Antes de dormir Antes de dormir Te juro que yo te quise No sé por qué ahora tú me maldices Sé que no me conoces Fumo de la que te pone a toser Porque en la calle tú dices Que ya no tienes a quien te frise Como la 512 En vicia no olvido la pose ¿Qué hacía? Todo el día Temblando encima mía Yo loco con tu manía Teníamos buena energía ¿Qué hacía? Todo el día Temblando encima mía Yo loco con tu manía Teníamos buena energía De España pa' Venezuela Y de Venezuela pa' España Tú sabes Y de Vienna pa' ними ¿Qué hacía? Loco con tu manía